Muy buenas a todos chicos, en este vídeo os traigo este nuevo modelo de smartwatch, se trata del modelo DW89 Ultra 4G que como vemos está compuesto por una cámara trasera para hacer fotos y vídeos y también una ranura para poder insertar una tarjeta SIM cosa que yo ya la tengo hecha. En este vídeo vamos a ver una review muy detallada donde os voy a enseñar también como vamos a instalar aplicaciones desde Google Play Store, os voy a enseñar todas las aplicaciones y funciones que trae el smartwatch, ajustes y sobre todo algo muy importante porque vamos a conocer la ficha técnica y los parámetros técnicos reales que posee este smartwatch ya que muchas veces no coincide con las especificaciones que nos dice el proveedor, así que si queréis ver la review más detallada de este smartwatch quedaros a ver el vídeo completo. De acuerdo chicos, unboxing, vamos a ver a continuación todos y cada uno de los accesorios que trae nuestro smartwatch fijaros que esta es la presentación de la caja y nada más abrir el paquete nos encontramos aquí lo que viene siendo el manual de usuario que nos viene únicamente en idioma inglés con algunas de las características principales del reloj. Fijaros que nos encontramos aquí la base de carga que como veis funciona con dos pines de carga, el smartwatch no tiene base de carga inalámbrica como tal. Luego fijaros que tenemos aquí lo que viene siendo el smartwatch que viene bien protegido con esta lámina protectora tanto de su pantalla y esta otra lámina que recubre lo que vienen siendo los sensores. De acuerdo, fijaros que estos metales de aquí son precisamente los pines de carga mediante los cuales vamos a poder cargar nuestro reloj. Luego fijaros que tenemos aquí el código email ¿De acuerdo? Luego tenemos aquí lo que son las correas que en este caso nos vienen dos tipos de correas. Nos vienen estas, de acuerdo, que son de color naranja y luego estas también que como veis también son de silicona y son de color negro y las vamos a poder colocar fácilmente a nuestro reloj. Vale chicos, vamos a ver que tan fáciles son de poner y de quitar las correas a nuestro smartwatch porque como bien os había comentado el smartwatch no tiene sujeción de correas por lo tanto tenéis que tener cuidado a la hora de cambiar de correas porque muchas de las correas traen siempre una parte metálica para que se sujete precisamente a la sujeción que por defecto este smartwatch no trae. Entonces van a haber muchas correas que quizás no le valgan a este reloj. Entonces fijaros, la tenemos que colocar de la siguiente forma. Esta es la parte que tiene que ir justo por debajo y vamos a ver que tan fáciles son de poner y de quitar. Fijaros que aquí en este caso hay que ejercer un poco de presión pero las correas encajan a la perfección, ¿vale? Como hemos visto y fijaros que ahora prácticamente no se mueven del smartwatch. Y ahora precisamente vamos a colocar las de aquí abajo, ¿vale? Para ver si son fáciles o no. Vamos a colocarlas. Hay que ejercer un poco de presión al principio, ¿vale? Pero las correas se colocan fácil. Entonces fijaros, las colocamos aquí y en este caso habéis visto que son muy fáciles de poner, ¿vale? Y ahora vamos a ver si son fáciles de quitar. Tiramos aquí hacia el lado contrario y como vemos en este caso tuve que ejercer un poco de presión pero vamos que todo el mundo puede para poder quitar las correas. Entonces voy a ejercer justo la de aquí abajo y fijaros que en este caso, chicos, ha sido muy sencillo de poner y de quitar. Y el procedimiento sería exactamente el mismo también para este otro tipo de correas. Os quiero enseñar, chicos, cómo luciría el smartwatch colocado en la muñeca para que tengáis una referencia de cómo se vería puesto. Si yo tuviera que destacar algo de este reloj sería sobre todo de su grosor porque los smartwatch 4G por lo general tienden a ser un poco más gruesos que los smartwatch modelos ultra clásicos. De todas formas, tanto su peso como tamaño de esfera, longitud y grosor lo vamos a ver a continuación. Y también os recomiendo mucho que vais a echarle un vistazo justo al apartado de las especificaciones reales del producto donde enseñamos realmente todas las especificaciones y parámetros técnicos que tenéis que tener en cuenta. Como os quería mostrar, chicos, el smartwatch la verdad que luce bastante bien en la muñeca, ¿de acuerdo? Este smartwatch es ideal para todo tipo de tamaño de muñecas, para hombres, para mujeres. Sin embargo, tened en cuenta que si tenéis un tamaño de muñeca, en este caso pequeña, es probable que te quede un poco aparatoso. Pero estos smartwatch son muy útiles para poder acceder a internet, para poder descargarte aplicaciones y para poderlo utilizar como si fuera un dispositivo móvil. Vamos a calcular a continuación el peso de la esfera de nuestro smartwatch. Y fijaros que su peso es de 37.42 gramos. El smartwatch, como vemos, tiene una anchura de 43.1 milímetros. Tiene una longitud o tamaño de esfera, como vemos, de 50 milímetros. Y por último, como vemos, tiene un grosor de pantalla de 16.3 milímetros. Al tratar su modelo ultra, como vemos, el smartwatch está compuesto por un diseño de tan solo dos botones. Porque esto no es un botón, sino que esta es la ranura mediante la cual insertamos la tarjeta SIM. Fijaros que en la parte de la derecha encontramos lo que es la corona rotativa y la tecla abajo, que veremos a continuación sus respectivas funciones. Aquí encontramos la ranura para poder insertar la tarjeta SIM. Y esto, como vemos, las aperturas están cerradas porque esto no es el altavoz mediante el cual se reproduce el sonido multimedia y el de las llamadas. El altavoz lo encontraríamos justamente aquí en su parte de abajo, como estamos observando. Fijaros cómo es el diseño del marco, que en este caso es un diseño de color plata, que simboliza como si fuera una aleación de titanio. Luego fijaros que en la placa trasera vemos que el color es un poco más claro, simbolizando un color crema. Como vemos, la placa trasera está compuesta por cuatro tornillos en sus extremos. Encontramos aquí los sensores que nos sirven para monitorear las pocas funciones que tenemos para el monitoreo de la salud. Y encontramos aquí los pines de carga para poder cargar nuestro smartwatch. Y luego fijaros que encontramos aquí lo que viene siendo la cámara trasera, ¿de acuerdo? Porque este smartwatch tiene una cámara para poder hacer fotos y grabar vídeos. Y luego fijaros que aquí no encontramos lo que son las sujeciones de correas para ajustar lo que son las correas a nuestro smartwatch. Imagino, chicos, que os gustaría conocer las especificaciones reales del producto y sobre todo de estos smartwatch 4G para saber si los parámetros técnicos que tanto te indican el proveedor como vienen algunas veces en el manual de usuario son realmente esos los parámetros. En este caso hay una buena noticia para estos dispositivos Android y es que hay aplicaciones como esta de aquí que es una de las más conocidas que como veis tiene 4,5 estrellas y más de 5 millones de descargas que nos permite conocer realmente las especificaciones reales del producto. Que es esta aplicación yo la tengo instalada desde el smartwatch. Básicamente lo que he hecho es irme a Play Store y vosotros lo que tenéis que hacer si tenéis un smartwatch 4G os vais precisamente al Play Store y os instaláis precisamente la aplicación. Yo le he dado clic en donde pone Device Info y me he instalado precisamente esta misma aplicación que es la que, bueno, la que estoy mostrando ahora mismo en cámara. Como yo la tengo instalada simplemente la tienes que instalar no tienes que hacer más nada porque automáticamente la aplicación se va a encargar de proporcionarte todos los datos verdaderos y os vais a dar cuenta de muchas cosas. Como por ejemplo, fijaros, aquí tenemos la resolución. Yo he notado aquí justamente las cosas más importantes y especificaciones reales que tiene el smartwatch. Fijaros que por ejemplo aquí tenemos en general por ejemplo resolución de 386 por 320 pixeles. Tenemos la versión de Android que es la 8.1. A día de hoy yo por ejemplo estoy grabando con el teléfono S23 Ultra, de acuerdo, que tiene la versión 14. A día de hoy la versión más actualizada es la 14 y luego para los dispositivos Android, en este caso el 8.1, es una de las versiones que se ha quedado en el año 2018 o 2017. Seguramente estos relojes se puedan actualizar pero por el momento no hemos sido capaces y en este caso seguramente esta sea la última versión que permita este smartwatch actualizarse, ¿vale? que es la Android 8.1. De todas formas, todos los smartwatches 4G hasta la fecha todos se actualizan precisamente hasta esta versión. Y luego fijaros que también tenemos por ejemplo aquí sistema, aquí tenemos por ejemplo pantalla, la resolución de pantalla, size, bueno aquí tenemos muchísimos datos técnicos. Y luego fijaros que por ejemplo yo tengo aquí notadas las cosas más importantes como puede ser 386 por 320 pixeles, versión de Android 8.1, una RAM de 2 GB, efectivamente, fijaros que lo tenemos aquí, y un almacenamiento interno que en teoría este smartwatch tiene de 16 GB, pero como estamos observando aquí nos aparece en la aplicación que tenemos un total de 10.92 GB, que esto de GB hace referencia, es lo mismo que GB, pero tiene otra terminología que se llama GBbytes, ¿vale? Y fijaros que aquí lo tengo puesto. Esto ocurre como por ejemplo con el teléfono mío, que es el S23 Ultra, que tiene una capacidad de hasta 1 TB, pero que realmente no es 1 TB como tal, sino que es de 937 GB. En este caso este teléfono tendría que tener 1000 GB, pero para darle una aproximación, pues, se dice que tiene 1 TB cuando realmente tiene 937 GB. Y lo mismo ocurre con este smartwatch, que en este caso dicen, bueno, se vende como que tiene 16 GB, pero tiene una memoria interna real de tan solo 10.92 GB. Muchos de vosotros pensaríais que a lo mejor los fabricantes lo están haciendo a propósito con el fin de hacerte creer que tiene más GB, pero esto quiero que sepáis que ocurre prácticamente con muchos dispositivos, como ocurre precisamente con los Samsung originales o con cualquier otro dispositivo, ¿de acuerdo? Para que lo veáis. Y luego otra de las cosas también es, por ejemplo, la cámara que es de 1.7 megapíxeles, ¿vale? La cámara trasera que tenemos aquí. Y fijaros, pues, que tenemos mucho más datas y, bueno, hay muchísimas, como veis, más información y parámetros técnicos que en este caso yo recomendaría que también, si lo queréis, hasta para vuestro dispositivo móvil, os podéis descargar precisamente esta aplicación para que veáis realmente, pues, todas las especificaciones y parámetros técnicos reales que tiene vuestro dispositivo Android. Vamos a ver a continuación para qué funcionan cada uno de los botones del smartwatch. Fijaros que si nosotros presionamos una vez en la corona rotativa, accederíamos por defecto al menú principal del smartwatch. Como vemos, a través de la corona vamos a poder deslizarnos entre todas sus aplicaciones al igual que si utilizamos nuestro dedo de forma táctil. Si nosotros hacemos doble clic aquí, vamos a poder cambiar lo que viene siendo la interfaz del menú, que tiene un total de cinco estilos diferentes en función de vuestras preferencias. Como vemos, con la corona también vamos a poder deslizarnos. Si hacemos aquí doble clic, también vamos a poder cambiar lo que viene siendo el estilo de interfaz. En este caso, bueno, no he apretado bien, pero fijaros que hacemos doble clic y ahora esta interfaz era similar a la del principio. La diferencia es que esta, como veis, se desplaza de arriba hacia abajo. Luego tenemos otros dos estilos, como puede ser este de aquí. Y luego ya por último tendríamos este otro estilo, que es el clásico, que nos aparecen todas las aplicaciones. A mí personalmente el que más me gusta es el formato lista o si no, el formato principal que teníamos en la que nos aparecían todas las aplicaciones. Fijaros que si nosotros en la pantalla inicial hacemos aquí doble clic, como estáis observando, no sucede nada. Y si dejamos aquí el dedo pulsado en la corona rotativa, accederíamos a este pequeño menú donde, fijaros, vuelvo a darle clic aquí, el sonido multimedia lo vamos a poder regular nosotros desde aquí o también vamos a poder acceder directamente al apartado de los ajustes de sonido. ¿De acuerdo? Luego fijaros que si nosotros hacemos un clic aquí en la tecla de abajo, va a servir para apagar lo que viene siendo la pantalla del reloj. Si hacemos aquí doble clic, como estáis observando, vamos a poder acceder a lo que viene siendo las tareas recientes. Fijaros que nos aparece esta X de aquí, que esta fue justamente la última función a la que hemos accedido, ¿de acuerdo? Y también vamos a poder eliminarlas justamente o bien deslizando aquí hacia la izquierda, como estáis observando, o también haciendo clic justo en la X de aquí arriba. Y si le damos clic aquí a esta papelera, borraríamos todos los datos recientes. Y si dejamos aquí el dedo pulsado en la tecla abajo, vamos a poder apagar nuestro smartwatch o reiniciarlo. Y luego ya por último, si os interesaría hacer pantallazos o screenshots, que sepáis que podemos hacerlos. Imaginaos que yo quisiera hacer un pantallazo pues del apartado de los ajustes. Tendría que dejar presionados los dos botones que tenemos, tanto de la corona rotativa como el de la tecla abajo, y se haría un pantallazo automáticamente. Y todo esto después lo veríamos en el apartado, como vemos aquí del álbum. Wattfaces y menús desplegables. Fijaros, chicos. Nosotros tenemos un total de 7 Wattfaces que ya vienen preinstaladas. Tenemos una, esta dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, ¿vale? En este caso estas Wattfaces a mi gusto son bastante feas y aparte como veis son todas de aguja, ¿de acuerdo? A nosotros nos gustan más digitales. Porque esta última de aquí, como vemos, la vamos a poder editar. Fijaros, yo hago clic aquí y esta por ejemplo es una foto de Bob Esponja. Si yo le doy clic justamente aquí arriba, nosotros vamos a poder cambiar esta esfera por alguna de las imágenes que por defecto nosotros tenemos aquí almacenadas. Como veis, yo tan solo tengo estas cuatro imágenes, pero si nosotros nos descargamos una imagen de nuestro paisaje, de un paisaje que nosotros queremos o por ejemplo de los screenshots que hemos hecho precisamente, las vamos a poder colocar como fondo de pantalla inicial al reloj, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si le doy clic aquí en Pictures, imaginaos, quiero poner esta como fondo de pantalla. Fijaros que si nosotros hacemos doble clic aquí también vamos a poder hacer zoom y luego también le tenemos que dar clic aquí donde pone en Save y automáticamente se guardaría esta imagen y la podemos colocar como fondo de pantalla de nuestro reloj. Luego fijaros que si nosotros deslizamos aquí hacia la derecha, accederíamos por defecto al menú, que ya lo hemos visto. Luego si deslizamos aquí hacia la izquierda, como veis, no accederíamos a ninguna función. Fijaros que nosotros tenemos este detalle en todas las watch faces que cuando hacemos clic aquí nos aparecen estas burbujas. En algunas watch faces como la que teníamos inicialmente, como puede ser esta, cuando hacemos clic aquí, como veis, salen las burbujas, ¿de acuerdo? Y también se cambia el color de las agujas. Fijaros que también lo mismo ocurre cuando deslizamos aquí hacia arriba que no accederemos a ninguna función como vemos. Y si deslizamos aquí hacia abajo, como vemos, tenemos algunas funciones como serían las clásicas que tendríamos en cualquier dispositivo Android. Como vemos, aquí tenemos justamente el pantallazo que habíamos hecho anteriormente y aquí tenemos, fijaros, más funciones como puede ser. Miércoles 17 de enero. Aquí tenemos, fijaros, que estoy conectado al Wi-Fi y una red 4G porque yo ya tengo una tarjeta SIM insertada en este smartwatch. Si os gustaría saber, chicos, cómo es el proceso, que es relativamente sencillo, simplemente introducir la tarjeta SIM y luego, en caso de que tú ya tengas un patrón añadido, simplemente añadirlo aquí, házmelo saber en los comentarios y puedo hacer un vídeo al respecto, ¿de acuerdo? Pero es muy sencillo. Fijaros que tenemos aquí, por ejemplo, también el porcentaje de batería, la hora y demás. Aquí, fijaros, que si hacemos clic hacia abajo podríamos acceder a todas sus funciones como el Wi-Fi, también el Bluetooth, en funciones no molestar, también tenemos funciones de 4G, los datos, la batería, luego, avión, perdón, el modo avión, la ubicación, el sonido y luego también muchas más funciones que, como os digo, chicos, esto no quiero entrar ahora en detalle porque lo vamos a ver después en el apartado de los ajustes, que también fijaros que tenemos aquí el apartado de los ajustes para verlo, ¿de acuerdo? Y luego fijaros que en este caso no tenemos más funciones porque ya las hemos visto, ¿vale? Ahora sí que sí, chicos, vamos a ver a continuación todas las funciones de nuestro smartwatch. Ya sabéis que el menú lo podemos cambiar aquí haciendo doble clic como estáis observando, pero yo personalmente voy a utilizar este menú de aquí que es el mismo que el anterior, solo que este, por ejemplo, se cambia de arriba hacia abajo. Vamos a empezar por el apartado del teléfono. Nosotros de aquí vamos a poder realizar llamadas telefónicas, agregar contactos y mucho más. Chicos, en este caso yo tengo aquí una ranura ya insertada, como veis, os lo puedo mostrar aquí nuevamente. Fijaros que tengo aquí la señal 4G, ¿vale? Como veis, tengo datos móviles, por lo tanto podría hacer llamadas. Pero como no quiero agregar el vídeo, por eso, si queréis ver un vídeo donde realizo llamadas telefónicas, donde importo contactos y sobre todo también de cómo puedo añadir al Google Play Store, en este caso WhatsApp, para ver cómo funciona WhatsApp en este smartwatch, os voy a dejar un vídeo por aquí, de acuerdo, donde únicamente me ciño a estos pasos para que veáis realmente cómo funciona WhatsApp, cómo funcionan las llamadas, cómo funcionan todos estos apartados, porque sé que es de mucha utilidad para vosotros. Y como no quiero alargar el vídeo, precisamente os lo dejo ahí y también lo podéis conseguir en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado. Luego fijaros que tenemos aquí también el apartado de los ajustes. El apartado de los ajustes lo vamos a ver a continuación, ¿vale? Porque hay muchas cosas importantes que ver. Luego tenemos aquí, por ejemplo, el navegador, por ejemplo, para acceder a Google y demás. Luego os voy a enseñar algunos ejemplos accediendo a Google para ver, por ejemplo, YouTube, visitar Google, Google Maps y muchas cosas importantes. Luego fijaros que el smartwatch también trae una calculadora para nuestras operaciones, al igual que trae aquí un calendario. Luego tenemos aquí la cámara, vais a ver a continuación, fijaros, la cámara. A mí personalmente no me gusta que venga en la parte trasera porque como el smartwatch siempre lo vamos a tener colocado aquí en la muñeca, pues por la humedad y demás, se puede, o por la sudoración, se puede manchar, ¿vale? En este caso, ya os había comentado que la cámara tiene 1,7 megapíxeles, ¿vale? Y vamos a poder tomar fotos. Fijaros cómo se endereza la cámara precisamente cuando la queremos colocar. Si queremos hacer una foto de esto, fijaros, hacemos clic aquí y automáticamente la foto se almacena directamente en nuestro álbum de fotos, ¿vale? Fijaros, vuelvo a darle clic aquí y vais a ver a continuación que aquí teníamos la foto. Si nosotros hacemos doble clic aquí, como veis, vamos a poder ampliar lo que viene siendo la pantalla, o sea, hacer zoom. Si queremos ampliar así, no nos lo permite. Y si queremos eliminar la foto, como veis, tenemos aquí la papelera para poder eliminar la foto. Luego fijaros que también nos permite aquí grabar un vídeo, Fijaros, yo hago clic aquí y luego le tengo que dar clic nuevamente aquí y vamos a poder grabar un vídeo como estáis observando, ¿vale? Fijaros que estoy aquí grabando un vídeo y demás. Luego aquí puedo pausarlo como estáis viendo y luego aquí puedo ya prácticamente pues pararlo. Y si volvemos a darle clic aquí, vais a ver a continuación que el vídeo lo vamos a poder ver desde el propio álbum de fotos. El álbum de fotos lo voy a enseñar a continuación para que lo veáis. Si hacemos clic aquí, fijaros, el sonido multimedia sale de aquí abajo, ¿vale? No sale de aquí. Como veis, chicos, en este caso vamos a por también grabar vídeos y hacer fotos. La cámara, como bien dije, no hace mucha calidad de 1.7 megapíxeles, pero bueno, la verdad que sirve en el caso de que la tengáis que utilizar. Luego tenemos aquí el apartado de contactos, como bien os había comentado, contactos, llamadas, notificaciones, el vídeo lo tenéis en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado. Luego tenemos el apartado de álbum, precisamente. ¿Os acordáis el pantallazo que hice al principio? Pues aquí tenemos, por ejemplo, dos pantallazos que había hecho. Aquí tenemos todas las fotos y demás que tengamos. Por ejemplo, fijaros que este es el vídeo que nosotros, bueno, no, perdón, este no. Este es el vídeo que nosotros teníamos guardado, precisamente, el que acabamos de hacer ahora. Todos estos vídeos nosotros los vamos a poder ver. Y fijaros que también aquí vamos a poder bloquearlo y después aquí vamos a poder maximizar la pantalla, ¿vale? Y luego, también otra cosa importante que ya lo he explicado antes, pero lo vuelvo a explicar por si no lo habéis visto, que para hacer nosotros pantallazos, si queremos hacer un pantallazo, tenemos que dejar el dedo pulsado aquí, ¿de acuerdo? Bueno, esperad, hay que dejar más tiempo pulsado, por ejemplo. Imaginaos que queremos hacer un pantallazo de alguna aplicación de aquí. Dejamos el dedo pulsado aquí y como veis, haríamos el pantallazo. Y luego el pantallazo lo vamos a poder visualizar en el apartado de la galería, ¿de acuerdo? En este caso, como veis, no nos aparece aquí al principio. Tendríamos que deslizar aquí hacia abajo y como veis, aquí ya tenemos el pantallazo que nosotros hemos hecho. Aquí tenemos esto que pone centro de mensajes, mediante el cual vamos a poder ver los SMS, ¿de acuerdo? En este caso, fijaros que este fue un número de teléfono que me llamó y aquí le podría devolver la llamada o podría enviarle un mensaje, ¿de acuerdo? O sea, como si fuera un SMS. Fijaros que si le doy clic aquí en enviar mensaje, podría contestarle. Como veis, bueno, me ha tardado un poco en abrirme lo que es el mensaje, pero como veis, vamos a poder también enviar SMS. Luego tenemos aquí el apartado de música. Nosotros vamos a poder almacenar música directamente desde aquí. Os podéis descargar, chicos, como bien os digo, o sea, esto es un teléfono móvil. Os podéis cargar Spotify, iniciar sesión en vuestra cuenta desde aquí. Os podéis precisamente también descargar música a través de un compartir, en un convertidor de MP3, ¿de acuerdo? Podéis entrar en YouTube, cogéis el enlace, accedéis a Internet, os descarguéis la música y os va a aparecer aquí la galería, ¿de acuerdo? O sea, no penséis que esto funciona como un Watch Ultra o cualquier otro dispositivo, porque esto es un dispositivo móvil. Luego fijaros que también tenemos la función aquí de cronómetro, ¿de acuerdo? Para poder utilizarla. Luego también tenemos aquí Google Play Store, efectivamente, donde vamos a poder instalarnos algunas aplicaciones. En este caso, yo por ejemplo, me voy a instalar a continuación la de YouTube para que veáis realmente pues cómo se ve y demás. Luego tenemos aquí Google Maps que también os voy a enseñar a continuación cómo funciona Google Maps para que veáis realmente la utilidad que tiene por dentro y que veáis sobre todo la interfaz, porque la interfaz es exactamente igual a la de Google Maps de cualquier dispositivo Android. Te estás quedando sin batería y quieres activar el modo ahorro de energía ultra, pues lo puedes hacer directamente desde aquí. Luego fijaros que tenemos One Click, esto es simplemente para borrar todo lo que viene siendo el caché y demás y la memoria interna del smartwatch. Luego tenemos aquí el apartado de alarmas. Os voy a enseñar a continuación cómo funciona. Fijaros, nosotros desde aquí vamos a poder añadir alarmas. Fijaros, son las 12 y 20, ¿vale? Bueno, nosotros si hacemos clic aquí vamos a poder ver en este caso las 12 y 20, ¿vale? Que es la hora actual. Vamos a poner una alarma a las 12 y 21. Para ello podemos hacer lo siguiente. O vamos a darle clic, por ejemplo, algunas de aquí, y podemos cambiar lo que viene siendo la hora o si no directamente le damos clic aquí al más y vamos a poder añadir una alarma. Entonces vamos a añadir una alarma a las 12 y 21. Bueno, en este caso mejor a las 12 y 22 no vaya a ser que justamente sean las 12 y 21 cuando la añada. Fijaros, justo acaba de cambiar ahora. Entonces la alarma va a sonar dentro de un minuto. Vamos a darle clic aquí donde pone en confirm y ahora voy a enseñar cómo la vamos a editar, ¿vale? Entonces, ahora la alarma sonará menos de un minuto, ¿vale? Podemos hacer dos cosas. Primero, esto es para activarla, repetir. Fijaros que nosotros vamos a poder hacer que la alarma cuando la activemos tan solo suene una vez y ya termine o podemos hacer que solamente suene durante los días del trabajo y como veis el domingo y el sábado no están marcados porque entiende que es de lunes a viernes o si no podemos poner aquí todos los días. Yo como por ejemplo tan solo quiero que suene una sola vez le doy clic aquí en aceptar, ¿vale? Entonces le doy clic aquí en aceptar. Luego fijaros, si quieres que vibre en el smartwatch lo activas. Si quieres que suene también le das clic aquí y en este caso te llevaría, por ejemplo a ringtones personalizados ¿de acuerdo? Mediante el cual fijaros nosotros de aquí vamos a poder seleccionar en este caso el tono que queremos que suene para la alarma, ¿vale? Aquí lo vais a poder seleccionar que esto es el tono que por defecto bueno, fijaros que nos está sonando justamente ahora, ¿vale? Lo voy a dejar un rato, ¿vale? El smartwatch bueno, mientras suena yo os lo tengo que reconocer la vibración chicos es súper intensa ¿de acuerdo? O sea, se nota que es de calidad, ¿vale? y fijaros cómo suena en este caso la alarma o sea, yo os puedo garantizar y ya he hecho pruebas que este smartwatch o sea, para la alarma funciona fenomenal aquí como veis la podemos detener o la podemos posponer fijaros, si la pospongo fijaros lo que pasa la alarma la alarma suena se pospone para el miércoles o sea, para hoy mismo a las 12 y 32 si tú pospones la alarma se va a posponer por defecto para los próximos 10 minutos y esto va a ocurrir siempre así porque seguramente os estaréis preguntando ¿vale? ¿y qué pasa si nosotros no hacemos click en alguna de las funciones para poder apagar la alarma? pues en este caso vosotros o sea, en este caso la alarma se pospondría para los próximos 10 minutos pero fijaros esto que pone que pone silenciar automáticamente 10 minutos esto hace referencia precisamente cuánto tiempo queremos nosotros que la alarma esté sonando si nosotros ponemos aquí un minuto significa que la alarma va a sonar durante un minuto seguido ¿de acuerdo? no va a sonar durante 10 segundos ni 15 ni 20 ni 30 va a sonar durante un minuto pero si quieres poner por ejemplo de hasta 30 minutos la alarma puede estar sonando 30 minutos seguidos ¿de acuerdo? por ejemplo aquí lo pongo en un minuto y vuelvo a activar una alarma por ejemplo a las 12 y 24 vais a ver que la alarma va a estar sonando durante un minuto seguido ¿vale? la alarma va a sonar en menos de un minuto y la alarma por ejemplo si en este caso tú la pospones siempre se va a posponer a los próximos 10 minutos ¿vale? esto de aquí no hace referencia precisamente a cuánto tiempo quieres posponerla tú después sino que hace referencia a cuánto tiempo crees que esté sonando y en etiqueta tú por ejemplo puedes poner aquí por ejemplo ya llamar ¿vale? bueno a ver es que aquí el teclado también como veis es un poco pequeño y tengo que estar viendo aquí la pantalla pero por ejemplo podemos poner medicina ¿vale? a ver aquí bueno fijaros que no me ha dado tiempo ponerlo ¿vale? pero como veis la alarma ahora sonaría durante un minuto seguido y si le damos clic aquí en detener automáticamente se detendría o posponer para que se posponga y en etiqueta aquí básicamente podemos poner por ejemplo medicina aquí por ejemplo puse pero por ejemplo si tienes que ir al médico pues pones aquí la etiqueta para que sepas realmente la etiqueta que te va a aparecer ¿vale? perdonad por ser un poco intenso con las explicaciones pero es para que os quede claro chicos luego tenemos aquí los archivos básicamente por ejemplo los archivos que tenemos aquí almacenados en el teléfono por ejemplo imágenes vídeos audio recientes descargas y demás ¿vale? en esto no voy a entrar en profundidad luego tenemos aquí reproductor para bueno en este caso reproductor de los vídeos de todos los vídeos por ejemplo que tenemos aquí almacenados y demás para poder verlos luego encontramos aquí lo que es las grabaciones ¿de acuerdo? fijaros que nosotros desde aquí vamos a poder hacer una grabación como la que estoy haciendo justamente ahora para que después las escuchemos ¿vale? entonces aquí por ejemplo las vamos a poder pausar o aquí también las vamos a poder directamente guardar ¿vale? nosotros desde aquí si hacemos clic aquí efectivamente vamos a ver toda la lista que tenemos hacemos clic aquí y fijaros que vamos a poder hacer una grabación como la que estoy haciendo justamente ahora para que después las escuchemos como veis chicos las grabaciones y el sonido que se aprecia la verdad se escucha bastante bien y si nosotros dejamos aquí el dedo presionado vamos a poder seleccionar todas las grabaciones para posteriormente eliminarlas ¿vale? fijaros que le damos clic aquí eliminar ¿de acuerdo? y las borraríamos ¿vale? y luego almacenaríamos pues el resto y luego aquí en el apartado de ajustes básicamente es para para ver si queremos que se guarde el tipo de archivo directamente desde el smartwatch luego ya por último tenemos aquí lo que viene siendo este apartado que aquí este smartwatch pues tiene la función como veis de poder medir lo que es el ritmo cardíaco chicos este smartwatch si lo que estáis buscando es un reloj para que os mida os monitore la salud y también los registros deportivos deciros chicos que este no es vuestro reloj este reloj está ideado precisamente para otro tipo de funciones de todas formas ya sabéis que de Google Play Store os podéis instalar aplicaciones de salud por si la queréis tener desde el smartwatch luego tenemos esto que pone style settings donde vamos a poder cambiar lo que viene siendo el theme como veis el theme de lo que viene siendo el color bueno el fondo del menú aquí tenemos esto que pone style que estos son los 5 estilos que os había comentado que tiene de interfaz el smartwatch que lo podemos cambiar haciendo clic aquí los 5 estilos del menú luego también tenemos el dial effect que lo podemos activar que estos son las burbujitas que teníamos precisamente aquí al principio cuando hacemos clic aquí como veis que nos aparecen y luego también tenemos a ver que me fui aquí sin querer luego también tenemos más funciones como pueden ser el dialog para bloquear la pantalla y también los fondos de pantalla que también nosotros desde aquí ya vienen fondos de pantalla predeterminados que vamos a poder seleccionar estos son los fondos de pantalla del menú no es el fondo de pantalla del smartwatch como tal que los vamos a poder seleccionar como veis y luego aquí donde pone walk esto es precisamente una especie de podómetro que nos aparece por los pasos que damos durante el día y las kilocalorías quemadas yo sinceramente chicos no me fiaría mucho de estos resultados porque no sé hasta qué punto son efectivos de todas formas tan solo te aparecen las kilocalorías y también los números de pasos y esta aplicación esta aplicación no os va a aparecer a vosotros si compráis este smartwatch esta es la aplicación que yo me instalé precisamente para conocer las especificaciones reales del producto que ya las expliqué antes vale desde aquí vamos a poder ver pues todos y cada uno de los parámetros técnicos reales de este smartwatch vale chicos os voy a enseñar para que veas cómo funciona el navegador de google por ejemplo y para que veas también cómo funciona google maps y demás fijaros que aquí nos aparece pues bueno es la primera vez que accedemos a google aquí tenemos que aceptar pues todo lo que viene siendo todos los términos y básicamente esto es igual que el propio navegador de google como veis ya me salen aquí las búsquedas de más tendencia y demás aquí por ejemplo puedo poner noticias hoy vale fijaros que el teclado es muy pequeño en este caso yo tengo que marcar desde aquí vale al principio luego te cuesta pero luego te acabas acostumbrando vale por ejemplo a ver que voy a eliminar aquí voy a poner aquí por ejemplo noticias aquí noticias vale básicamente lo bueno es que tiene corrector o sea tiene el autocorregir y demás y por eso y el autocompletar perdón que también te va a aparecer y yo por ejemplo para que veáis que aquí tenemos pues por ejemplo el apartado de las noticias esto básicamente os lo quiero mostrar para que veáis cómo funciona o sea fijaros que por ejemplo esto es una un periódico muy famoso aquí en España y demás que nosotros lo vamos a poder utilizar y en este caso simplemente os quiero mostrar que aquí también vais a poder leer pues todo lo que son las noticias vais a poder acceder a internet normal simplemente os quería mostrar que al igual que en nuestro dispositivo móvil que también nos aparecen anuncios pues ocurre lo mismo desde aquí como veis chicos en este caso el internet funciona exactamente igual desde este dispositivo si tú te quieres instalar alguna aplicación como puede ser Google Chrome y demás también lo puedes hacer desde el Play Store pero en este caso fijaros que desde el propio navegador accederíamos a Google como tal también puedes acceder aquí y crearte una cuenta de Google o acceder a tu propia cuenta de Google si ya la tienes a través del correo electrónico o a través del número de teléfono ahora voy a enseñar cómo vamos a instalar por ejemplo una aplicación como puede ser YouTube que podemos acceder a YouTube directamente también desde el navegador importante deciros chicos que nosotros vamos a poder instalarnos todas las aplicaciones que queramos fijaros que le doy clic aquí a YouTube y automáticamente ya me aparece autocompletar al principio como os digo os puede costar un poco escribir aquí pero ya sabéis que podéis aumentar el tamaño de la letra como lo hacemos en el vídeo de los ajustes que lo tenéis más adelante vais a ver cómo podemos aumentar el tamaño de la letra para que esto no ocurra aquí por ejemplo podemos instalar esta aplicación de YouTube de acuerdo y os vais a poder instalar aquí todas las aplicaciones que queráis YouTube TikTok Snapchat aplicaciones para jugar a juegos esto es un dispositivo móvil y como veis aquí básicamente el único que va a condicionarnos un poco limitarnos va a ser la capacidad de almacenamiento interna que en este caso si es muy reducida pues no vamos a poder instalarnos todas las aplicaciones que queremos pero en este caso la YouTube si la vamos a poder instalar sin ningún problema y muchas otras más vale chicos fijaros que bueno pausé el vídeo evidentemente mientras se descargaba la aplicación y le voy a dar clic aquí en abrir mi cuenta de YouTube ya por efecto ya estaba vinculada porque esta cuenta yo ya la tenía vinculada directamente al Smartwatch y como veis la aplicación YouTube se ve exactamente igual que en cualquier dispositivo móvil aquí como veis fijaros que me parecen shorts y demás entonces fijaros que ahora bueno no sé si tengo activo el wifi lo voy a activar ahora un momento uy que me fui a las alarmas sin querer vuelvo a activarlo aquí para que haya mejor conectividad vale entonces aquí lo activo para que así podamos ver efectivamente como se ve YouTube desde lo que viene siendo la propia aplicación del reloj que nos acabamos de instalar vamos a esperar que cargue y como veis fijaros que ya carga a la perfección perdonad que pensad que tenía el YouTube activo fijaros que por ejemplo yo accedo aquí a mi canal y fijaros que YouTube es que funciona exactamente igual y aquí por ejemplo puedo ver los vídeos y demás por cierto si no estás suscrito a este canal suscríbete y dale a la campanita vale y fijaros que hacemos aquí por ejemplo podemos ver el vídeo espero que no nos salga ningún anuncio porque hay veces que sí te aparecen anuncios y fijaros chicos que efectivamente tenemos aquí el vídeo vale y nosotros de aquí como veis vamos a poder ampliar la pantalla disminuirla vamos incluso si estamos conectados al wifi poder conectar esto directamente a la aplicación de nuestro teléfono añadir subtítulos y mucho más y como veis fijaros que aquí se ve súper súper bien chicos súper nítido y demás aquí también vamos a poder parar el vídeo aunque en este caso fijaros ahora ahora ya se ve bien vale nos aparecen también los ajustes y demás como veis chicos funciona la verdad que bastante bien y en este caso aunque sea la versión de Android 8.1 vamos a poder instalarnos aplicaciones directamente desde el reloj a ver le doy clic aquí ahora y fijaros que vamos a poder acceder a aplicaciones como YouTube TikTok bueno nos vamos a poder instalar cualquier tipo de aplicación y es que fijaros se va a ver exactamente igual que como si lo tuviéramos en nuestro teléfono como veis también nos aparece en formato miniatura vamos a poder ver short de YouTube y mucho más y ahora ya por último vamos a ver Google Maps fijaros hacemos clic aquí y vamos por ejemplo a añadir una ubicación como veis la interfaz es exactamente igual que el Google Maps de nuestro dispositivo móvil yo por ejemplo lo voy a poner aquí en busca aquí como veis bueno aquí por defecto sin querer le di clic a una ubicación vale le voy a dar aquí a clic a la barrita y voy a poder por ejemplo Sol vale Sol Madrid que fijaros que ya me lo coge esto es el centro de Madrid y fijaros que ya automáticamente me va a coger pues toda la información de cómo llegar y demás fijaros si le doy clic aquí pone cómo llegar fijaros que me aparece cómo llegar en coche cómo llegar en metro cómo llegar caminando desde mi ubicación fijaros que estoy a 32 minutos y yo en este caso si le doy clic aquí a iniciar como veis bueno aquí le damos clic en descartar y demás y aquí vais a ver exactamente que nosotros vamos a utilizar Google Maps como si fuera nuestro Google Maps pues de nuestro teléfono para poder ubicarnos fijaros que le volvemos a dar clic aquí iniciar y vais a ver que efectivamente nos aparece como veis vale como vale como estáis viendo chicos efectivamente esto es bueno me estoy quedando aquí justamente sin batería fijaros 15% de batería lo que os había comentado la batería que lo vais a ver después en el apartado de ajustes vale en este caso si le dais muchísima utilidad a todos estos apartados pues es normal que al final el smartwatch se agote mucho la batería pero en este caso chicos fijaros que el Google Maps va a funcionar exactamente igual a lo que viene siendo el Google Maps de nuestro teléfono móvil por lo tanto que sepáis que bueno que le vamos a poder dar utilidad al igual que a todas las funciones y fijaros que me vuelve a saltar aquí en la parte de la batería baja y vamos a activar el modo ahorro de batería cosa que también os recomiendo si le dais mucho uso y mucha utilidad a todas las aplicaciones ahora para acceder a los ajustes chicos que lo vamos a ver a continuación tendríamos que ir directamente al apartado de configuración que lo tenemos aquí arriba y vamos a verlo todo fijaros que aquí pone internet y redes como veis yo ya estoy conectado a una red wifi fijaros que yo aquí deslizo hacia abajo y yo tengo una conectividad a través de datos 4G y también estoy conectado al wifi fijaros que para acceder al wifi también nosotros cuando bajamos aquí esta ventanita hacemos clic aquí y accederíamos al wifi como veis aquí ya me detecta pues todos los wifi que tenemos yo por ejemplo tengo este de aquí que ya me he conectado he puesto pues la contraseña y todo y te aparece pues todos los datos técnicos vale en este caso no voy a entrar en profundidad porque esto es exactamente igual de como lo veríais vosotros en vuestro dispositivo móvil vale tenemos internet wifi y demás y en este caso aquí tengo por ejemplo los datos de mi tarjeta vale de mi tarjeta sim red móvil uso de datos host post plan móvil vpn y modo vion vale que todos estos datos también por ejemplo el modo vion también lo tenemos aquí por si lo quisiéramos activar vale luego tenemos aquí bluetooth que en este caso lo vamos a poder activar por si queremos transferir archivos luego tenemos aquí pantalla nosotros de aquí vamos a poder ver el nivel de brillo fijaros si hacemos clic aquí podemos subir o bajar la intensidad del brillo por cierto para todos aquellos que piensen que este smartwatch o sea si el tipo de pantalla que tiene es una pantalla ips o una pantalla tft perdón porque no tiene pantalla amoled de acuerdo o sea y se puede apreciar claramente y sobre todo ya lo expuesto a la oscuridad en este caso no la tiene aún así el tipo de pantalla es bastante buena y ya hemos visto la resolución que si no recuerdo mal era de 320 por 360 píxeles a ver 386 por 320 vale luego fijaros que el brillo también nosotros desde aquí si deslizamos aquí hacia abajo también lo vamos a poder regular vale como veis la intensidad de brillo la podemos regular y efectivamente aquí se nos cambia suspender después de un minuto de inactividad este es el tiempo de apagado de pantalla como es lo mínimo es un minuto un máximo de hasta 30 minutos con la pantalla siempre encendida luego fijaros que también tenemos aquí palm press screen fijaros ponemos la palma a la mano y en este caso podemos bloquear la pantalla luego tenemos rise wake on que en este caso es el apagado el encendido perdón de lo que viene siendo la pantalla cuando giramos la muñeca en este caso bueno fijaros que se acaba de encender pero como no tenía bien colocado el smartwatch pues por eso no se había apreciado tanto y luego también tenemos más funciones aquí bueno avanzadas aquí pone vibración feedback esto de vibración de feedback y demás es para que cuando gires la corona vale la corona vibre vale luego otra cosa muy importante y esto sé que mucha gente le puede interesar tamaño de fuente y tamaño de pantalla nosotros y yo tengo muchos clientes también que les ha ocurrido que por ejemplo cuando que ven por ejemplo que la tipografía en este caso o la fuente de letra es muy pequeña pues que sepáis que nosotros de aquí la vamos a poder hacer más grande yo personalmente la dejaría en predeterminado porque creo que y considero que se ve bastante bien pero por ejemplo si os cuesta escribir en el teclado y demás podéis cambiar el tamaño de pantalla vale o el tamaño de la fuente el tamaño de pantalla fijaros que también vamos a ver aquí una vista previa vale y aquí lo podemos hacer más pequeño o lo podemos hacer de forma predeterminada vale y aquí os aparece una vista previa pues de cómo se verían los archivos y demás screen resolution básicamente pues la resolución de lo que viene siendo la pantalla y demás cuando volvemos hacia atrás muchas veces habéis visto lo que pasó aquí bueno que es loading y demás porque en este caso si nosotros hemos cambiado el tipo de fuente pues hay que esperar en este caso un par de segundos a que se guarden todos los cambios luego fijaros que tenemos aquí también lo que viene siendo el sonido tenemos volumen multimedia volumen de alarma fijaros que la par que nosotros aquí deslizamos hacia atrás como veis el sonido se escucha aquí para saber exactamente cuánto queremos escucharlo vibrar también en llamadas mute all on off ring preferencia de no interrumpir o modo no molestar tono de llamada fijaros que nosotros de aquí también lo vamos a poder cambiar aquí todos los tonos de llamadas si queremos cambiarlos vale lo vamos a poder elegir justamente aquí que en este caso fijaros que creo que lo tengo desactivado y por eso no me suena no me suena aquí tenemos sonido predeterminado alarmas y demás todos los apartados de alarmas también los vamos a poder nosotros de aquí controlar vale en pantalla una cosa vale pensaba que me faltó una cosa por explicar pero no perfiles de audio básicamente tenemos general silencio vibración exterior vale los perfiles de audio en este caso para que bueno predefinidos que los podemos controlar desde aquí espacio de almacenamiento ya hemos visto que aquí pone en uso 16 gigabytes administrador de almacenamiento y te parece aquí pues al igual que en tu teléfono móvil todos los las aplicaciones que están consumiendo como veis el sistema y las otras aplicaciones son lo que más consumen pero como os había comentado aquí en la través de la aplicación nos aparece exactamente el espacio que nosotros tenemos importante deciros chicos que este smartwatch lo tenemos en varias versiones de 16 gigabytes de 32 y de 64 vale que en teoría ya sabéis que no son exactamente estos los gigabytes de memoria interna pero en este caso lo podemos encontrar de mucho más almacenamiento de 16 gigabytes que aunque sea menos realmente los que tiene yo os puedo decir que son bastantes y nos va a valer para instalar las aplicaciones como whatsapp instagram o alguna otra más vale luego aquí tenemos apps y notificaciones por ejemplo aquí tenemos puesto las aplicaciones y notificaciones que tenemos aquí tenemos seguridad y ubicación bloqueo de pantalla aquí tenemos software upgrade para poder actualizar el software del sistema de nuestro dispositivo móvil de acuerdo luego también tenemos esto que pone ubicación básicamente aquí pone precisión alta permisos de la buscando y esto sobre todo nos vale pues aplicaciones como google maps y demás luego tenemos acceleration vale que aquí tenemos pues para acelerar pues todos los los apartados de aquí del reloj aquí tenemos google aquí tenemos opción de perdón del establecimiento para poder establecer todos los datos aquí tenemos more settings donde encontramos por ejemplo la batería en este caso fijaros que tenemos un 26% de batería uso de la pantalla de la carga completa 2 horas y 24 minutos suspender elija el modo de batería ahorro de energía y demás como veis chicos yo lo he estado utilizando desde la última carga exactamente 2 horas y 24 así que es cierto que el smartwatch yo lo cargué el día de ayer y estuve toda la noche encendido no consume apenas batería por muchas horas que esté el smartwatch encendido pero sin utilizarlo en este caso para todos aquellos que os pregunten cuánto tiempo dura la batería pues va a durar exactamente lo mismo que dura tu dispositivo móvil y también dependiendo de la cantidad de aplicaciones que tenéis activas a diferencia de otros smartwatch por ejemplo smartwatch de las réplicas ultra y demás este smartwatch tened en cuenta que está conectado al wifi que está conectado a los datos que recibe aplicaciones o sea que recibe notificaciones de aplicaciones para llamadas whatsapp y demás y es normal chicos que este tipo de relojes pues la batería se vea se consuma rápido de todas formas tenemos el modo ahorro ultra de energía por si lo queremos utilizar pero simplemente para que sepáis que la batería lo vais a tener que estar cargando a lo mejor cada día y medio cada dos días en caso de que no lo utilicéis mucho o incluso cada día pero esto es habitual no pasa nada y lo importante es que siempre pues bueno lo mantengas cargado y que no tengas utilizadas muchas aplicaciones abiertas a la vez porque esto va a reducir muchísimo la batería del reloj pero esto ya os digo que es normal y ocurre con todos los dispositivos 4G y seguramente con vuestros dispositivos normales de teléfono que los cargáis seguramente todos los días obviamente a estos dispositivos seguramente le deis menos uso pero aún así con la cantidad de funciones habilitadas pues es normal que se apague aquí tenemos para poder apagar apagado encendido aquí tenemos también para ver todo lo que son los contactos para poder importarlos fijaros que lo podemos importar de un archivo vcf o desde la propia tarjeta sim en este caso yo no tengo ninguna tarjeta sim pero las podría o sea perdón tengo una tarjeta sim pero no tengo importado ningún contacto desde aquí luego tenemos también aquí mensajes de sms para poder verlos realizar ajustes y esto que pone disaster warning vale que esto en este caso bueno para básicamente ver todo lo que son datos y demás eliminarlos y mucho más entonces chicos esto han sido todas las funciones de los ajustes del reloj vale en este caso no quería entrar en mucha profundidad en todos los datos porque estos son los mismos datos que encontramos en los ajustes de nuestro dispositivo móvil vale aquí lo más importante pues son todos estos apartados también y los apartados por ejemplo que encontramos aquí en sistema que se me olvidó esto enseñaroslo vale disculpad que se me había colado luego tenemos aquí por ejemplo los idiomas teclado virtual aquí tenemos por ejemplo fecha y hora vale que aquí se sincronizan de forma automática fijaros aquí tenemos también por ejemplo formato 24 horas y formato 12 horas como veis nosotros de aquí lo vamos a poder cambiar si queremos cambiar el formato tenemos aquí copias de seguridad vale para hacer una copia de seguridad de nuestros datos y luego acerca el dispositivo aquí lo más importante que sepáis chicos bueno tenemos el modelo el modelo y hardware y la versión de android que es la 8.1 para todos los smartwatch 4G hasta la fecha y los más actuales y recientes todos normalmente tienen esta versión de android vale no tienen las versiones de android más recientes vale tan solo tiene la 8.1 y otros modelos también incorporan la misma versión vale y de todas formas como os digo vosotros a través de la aplicación que os había comentado aunque el fabricante diga que tiene a lo mejor la versión más reciente porque en este caso a mi me ha ocurrido os recomiendo que os instaléis la aplicación para que así vosotros le echéis un vistazo para conocer la versión real de android vale que en este caso es la 8.1 así que chicos creo que hemos visto una review bastante completa y detallada del smartwatch y ahora si a vosotros lo que os gustaría saber es por ejemplo conocer como funcionan las llamadas telefónicas en este smartwatch las notificaciones y ver realmente el provecho que le podemos sacar en cuanto a llamadas y notificaciones por ejemplo de whatsapp y como instalar la aplicación y demás tenéis el vídeo en la descripción y en el comentario fijado para que vayáis a echarle un vistazo porque os lo recomiendo un montón porque os enseño pues precisamente como dar utilidad a tu smartwatch DW89 Ultra para recibir llamadas y notificaciones como si se tratase de un dispositivo móvil en tu muñeca así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo apóyalo con un buen like cualquier duda por favor hacerme saber en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo